Hola, soy Patricia Romero, represento el personaje de Martina en Teresa de Tres Estaciones, soy la antagonista de Ana Teresa. Mi personaje no es clásico, pero sí va por esa línea de la niña mala, malcriada, que quiere que todo sea como ella quiere, en el momento que ella quiere, y no le importa a quién se lleve por el medio para lograr sus objetivos. Vengan a ver la novela y verán lo divertido que viene con este personaje. Gracias.